Se presenta un problema más No, no estoy sola, no Si en mi camino se presentan barreras No, no estoy sola, no Porque te siento dentro de mi corazón Canta conmigo, católicos No, no estoy sola, no Cuando en mi canto yo digo que tú vives No, no estoy sola, no Porque a mi lado siempre, siempre tú estás Aplauden el que nunca nos abandona 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 No, no estoy sola, no Cuando en mi vida se presenta un problema más No, no estoy sola, no Si en mi camino se presentan barreras No, no estoy sola, no Porque te siento dentro de mi corazón Canta conmigo, católicos No, no estoy sola, no Cuando en mi canto yo digo que tú vives No, no estoy sola, no Porque a mi lado siempre, siempre tú estás Porque a mi lado siempre, siempre tú estás Aplauden el que nunca nos abandona Aplauden el que nunca nos abandona Aplauden el que nunca nos abandona